Bruno está trabajando en el sistema de combustible. Y, ¿saben? Un motor como este tiene un bloque grande con mejoras, pero igual no necesita esta línea de un centímetro con una bomba eléctrica. Así hablas de interruptores, cables, una bomba, un filtro, un regulador que debes ajustar, todo para unos caballos de fuerza que simplemente no necesitan este consumo de combustible. Cierto. Y necesitamos a SAI. Necesitas un SAI tamaño bolsillo para llevar contigo y trabajar en los cables. Sí, voy a buscar uno. ¿Tú quieres? ¿Sabes? Yo también quiero uno. Enseguida. Enseguida. ¿Y qué hiciste con lo que estaba aquí? Oh, mierda. ¿Sabes? Debajo del capó el motor tenía algunas modificaciones. Quizá era por el bloque grande, pero no estaba preparado para rendir mejor, pero sí para andar más rápido. Vamos, ¿es una broma? Se supone que no tendría que ser tan difícil. ¿Qué haces? Intento quitar esta válvula. Está cerrada y está como... ¡Ay! Es una simple rosca de goma. Eso creería. Pero no puedo. Vamos. Inténtalo tú. No nos pagan por horas. Vamos, inténtalo. Vamos. Nuestro trabajo en el motor es, primero, asegurarnos de que funcionará y embellecerlo un poco y hacer que parezca que tiene todo lo necesario. ¿Es una broma? No puede ser. No puede ser. Por poco. Ese no debió ser un trabajo para dos. Dejaremos que Joe lo vuelva a trabajar. Me gusta, me gusta. Santo cielo. Aunque me gustaría quitar el motor de aquí y sumarle caballos de fuerza, el problema es que ya lo han hecho, así que tenemos que volver a lo básico y retroceder porque ha estado parado mucho tiempo. Queremos sacar la distribución y, de hecho, es lo que voy a hacer ahora. Y algo importante para un motor que ha estado parado tanto tiempo es tomar la varilla de la bomba de aceite y hacer girar el motor. Esto es algo muy importante de hacer y sirve para probar otras cosas del motor, como las mangueras, las líneas de fluido y demás. Porque, aunque haya estado quieto, las cosas pueden pudrirse u oxidarse y lubricarlo antes de encenderlo puede salvarle la vida al motor. Oye, Bruno, aquí está. No solo era bueno para vestir el motor y que se viera bien, pero también inspeccionamos la válvula para asegurarnos de que estuviera bien. Y le pusimos un poco de aceite porque estaba seca, ¿no? Sí, luego de 10 años estaba un poco asentado. Si ponemos la toma de aire luego de haber limpiado las válvulas, creo que esta cosa quedará mucho mejor que al principio. Causará un gran impacto cuando pongamos el capó. Cualquier cosa con un bloque grande causa un gran impacto. Así es, amigo, así es. Bien, ¿dónde está esa toma? Aquí. Sí. Oh, mucho mejor. Está limpia y lista para andar. Sí, amigo. Bien. Podía ver que sabían lo que estaban haciendo. Todo funcionaba de acuerdo al plan que tenían, así que no tuve ninguna preocupación de que lo terminaran. Sabía que lo harían. Vamos a poner el capó. Paramos. Vamos. Es pesado. ¿Por qué está la persona pequeña donde se necesita alguien alto? Al rearmar todo, el capó fue de lo último que pusimos. Lo atornillamos y ya casi parecía un auto completo. Bien, ¿qué opinan? ¿Estamos cerca? Creo que sí. Así parece. Bien, 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 bien. ¿Me atrevo? Sí. Hazlo. Sí, miren eso. Cuando Daniel y yo lo vimos bajar, fue como, oh, vaya, ya sabes, esto realmente pasa.